Lo prometido es deuda. Yo solo dije que Irene tenía que enseñarme ese trámfer. Si no estuviste en la transmisión anterior, pues te recuerdo que Irene estaba haciendo su tratamiento con Zuleika, nuestra especialista. Los bracitos, ¿verdad? Los brazos. Y allá estuvimos con ella, pues, viendo el testimonio, viendo cómo era el tratamiento y dijimos, mira, tienes que después darme tu testimonio porque ese trámfer, señor, que ella me lo va a enseñar ahorita, merece la pena. Irene, bienvenida nuevamente. Gracias. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien. Ya un mes de salud, ¿verdad? Sí, un mes. Ya un mes completico y habrá pasado volando, ¿eh? Sí. Uno se lo siente, pero ya después cuando tú te ves... Ya, no lo voy a dejar dormir, que el que está adaptado a dormir boca abajo no tiene problema. Pero, lo demás, dolores no tuve. Eso me pasa a mí, que yo sí estoy adaptada porque yo toda la vida he dormido boca abajo. Entonces las pacientes me dicen, a mí me pasa un trabajo dormir porque yo no duermo boca abajo. Y me imagino que fue tu caso ese. Sí, ese fue mi caso, yo no estaba adaptada a dormir boca abajo. Bueno, ¿y cómo estás haciendo? Bueno, ya, ya. Ahora puedo acostarme lo malo. Sí, ya sí. Pero tenía que estar poniendo almohadones y entonces así me ayudaba. Mucha almohada. Sí. Ah, pues mira, yo... Tiene que estar muy elevada y también los pies también tienen que estar elevados para que no haya inflamación. Sí, eso sí es importante, debajo de los pies siempre. Pero dolores no tuve. No puedo decir que tengo dolores como no tuve dolores. Ninguno. Desde el primer día no he tenido dolores. No tuviste que tomarte los medicamentos fuertes. No. Solo taylor. No, no. Claro que sí, de las valientes. Pero en mi caso. Sí, no, hay muchos casos que las... Exacto. Tú sabes que las mujeres somos valientes y decimos, ¿para qué me voy a tomar un medicamento? Que al final me va a dar nausea, me va a dar vómito y yo puedo aguantar la molestia, ¿verdad? No, la verdad que yo... Y enseguida, como a los tres o cuatro días, yo empecé a hacer ya mis cosas en mi casa y eso. ¿Tres o cuatro días? Sí. Oigan, pero usted sí. Sí, sí, sí. Y además se hizo los brazos. Te hiciste todo lo que es el área del abdomen, el falto. 14 áreas del hipo y con tranfer. Y los brazos. Bueno, entonces yo creo que llegó el momento de que Irene nos muestre ese tranfer. Irene, una vueltecita, por favor. Así lentamente. Miren esto, señores. Miren esto. Es increíble lo que ha hecho el doctor Jeffrey, que fue tu doctor. Sí. Cuéntame, cuando tú te miras al espejo, cuando tú te pones esos vestidos, ¿qué tú sientes? Me siento una persona nueva. Por completo. Una persona nueva. Lo vimos tú antes, qué lástima. ¿Cómo eras antes, Irene? Bueno, yo tenía trasero ya, pero no, ya uno va cogiendo las edades, va cogiendo muchas celulitis y muchas cosas y entonces quise retocar un poquito de atrás y estaba ya gordita de un embarazo que hubo posteriormente. Y oye, ¿qué clase de retodo que ha hecho el doctor Jeffrey? ¿Cómo te fue con el doctor? Muy bien, muy bien. Todo bien. Muy bien. No tengo quejas del doctor, muy amable, el team médico muy profesional, todo muy bueno. Bueno, ya nos vinieron a buscar Irene porque tiene que darse su masajito, así que yo voy a dejar que se la lleven. Irene es muy agradecida. Era una duda que teníamos de ver ese tranfer y ya la cumplimos. Así que nada, felicitarte por el cambio y también animarte a ti que me estás viendo a que hagas tu cambio. llamando simplemente al número más pegado de todo Miami. ¿Cuál es Irene? 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Surgeon.